Mi Señor, bendito sea tu inmenso amor con el que me acoges y perdonas, tus grandes lecciones de fe llenas de grandeza y sencillez abrigan mi vida, ayúdame a ser un instrumento tuyo para que los demás y los míos experimenten la gracia de esa alegría que tienes para cada uno de nosotros. Como aquel centurión que no pidió nada para sí, sino que intercedió por su siervo, así también quiero interceder yo por los que tengo mucho aprecio. Dame firmeza en todas mis decisiones y acciones para mostrar a otros el rostro de tu amor y llevarlos a transformar sus vidas según tu compasión. Dame la fuerza para hacerte presente en las situaciones de cada día. Si hay algo que puedo hacer siempre por los demás es orar e interceder por ellos. Dios de amor, tú eres todo compasivo con los enfermos y desvalidos. Sana sus dolencias y heridas. Ven y danos tu salvación y llénanos de tu fuerza. Amén. Amén.